Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste, y abaldonada, y a mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Que fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Corazón, que te vas para nunca volver, no me digas adiós No te despidas jamás, si no quieres saber, de la ausencia el dolor Malaya los ojos negros, que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto, no fuera el causa de mi penar Corazón, que te vas para nunca volver, no me digas adiós Corazón, voy a alegrar con tu amor, el ranchito que fue De mi vida ilusión